En su compu 263, nosotros ya habíamos visto hechos jurídicos, simple acto lícito, acto jurídico, en parte genérica, estuvimos viendo el acto voluntario y qué se entendía por voluntario, y veíamos que la exteriorización, o que es a veces tenido como la forma en que uno exterioriza esa voluntad, también aparte de los requisitos, de los elementos esenciales que tiene el acto, como habíamos visto antes. 262 habla de que podía ser oralmente por escrito, por signos inequívocos y por la ejecución de un hecho material, todo eso lo vimos, ¿verdad? ¿Lo vimos? Sí. Sí. Bien, va. Vamos a el silencio como manifestación de la voluntad, decíamos 263, lo voy a volver a leer, el artículo 263 dice, el silencio opuesto a actos o una interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme al acto o a la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de despedirse que pueda resultar de la ley, uno, de la voluntad de las partes, dos, de los usos y prácticas, tres, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Nosotros ahí contábamos que es muy similar al tratamiento que hacía el Código Civil y Comercial, no sé si lo conté, pero si no se los cuento yo, es muy similar al tratamiento que hacía el Código Civil y Comercial Velesiano respecto a esta situación, solamente con la incorporación de usos y prácticas que pasa a ser central en el nuevo sistema, pero se ponían, digamos, las mismas cuestiones. Es decir, para que se entienda, en esta situación, digamos, de decir que el silencio no vale aceptación ni rechazo, el silencio no vale manifestación de la voluntad ni exteriorización de la voluntad, salvo expresamente cuando la ley, uno, las partes, dos, los usos y prácticas, tres, como centrales en la definición, en todos esos casos como dice la ley, y por último, una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes son los únicos cuatro casos en los cuales autoriza a que fuera así. Entonces, ¿qué sería lo de la ley? Fácil, hay un deber de expedirse, es decir, la ley establece específicamente un deber legal de expedirse. Entonces, si yo tengo la obligación de expedirme conforme a la ley, la ley le impone, le suele imponer un determinado efecto al silencio, o un efecto consecuencia, a veces es una sanción. Se da mucho en el ámbito de los códigos de procedimientos, es decir, aquel que no existe, por ejemplo, a las audiencias confesionales, o hay una negativa injustificada a responder, bueno, a veces el código procedimental, para evitar que se interponga y de esta forma perjudique o imposibilite, suspenda, dilate el proceso, a veces los códigos procedimentales imponen en sanciones que suelen ser esto, es decir, el silencio o la negativa a expresarse manifestarse, se toma como un reconocimiento casi tácito. En el caso de la ley, parece con claridad. ¿Qué pasa si fuese la voluntad de las partes? Bueno, nosotros esto ya lo hemos conversado, está vinculado completamente al principio general del derecho, que nuestro derecho recepta con fortaleza, que es la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces acá, la autonomía de la voluntad de las partes, en ese ejercicio de la voluntad de las partes, pueden haber estipulado en la faz contractual, que es el acto jurídico más evidente para esta situación, pueden haber pactado que en caso de silencio, darle algún tipo de manifestación de la exterrización de la voluntad. ¿Se entiende esto? Es decir, nosotros pactamos que en caso de negativa, la negativa o el silencio a una respuesta o un requerimiento se va a tener como aceptación o negatoria a lo que se está planteando. Esto puede pasar en muchos casos contractuales. Quizás, por ejemplo, puede darse en el caso de un contrato de seguro, por ejemplo, que la compañía aseguradora no se manifestase a favor de una prórroga en el contrato, entonces las partes hubiesen pactado que en caso de que la compañía aseguradora no manifestara su opinión, se entiende que la ha aceptado. Por ejemplo, podría ser, en un contrato, lo mismo, en cualquier prórroga de alguna faz contractual, ambas partes nos ponemos de acuerdo que en caso de negativa de la contraparte a manifestarse, se lo da por aceptado. Esa sería la siguiente posibilidad que se da en cuanto a la manifestación. Lo mismo ocurre con los usos y prácticas, sobre todo cuando esos usos y prácticas tienen algún tipo de claridad, solvencia, o tienen algún tipo de incidencia, ya sea porque son reconocidos en la ley o porque las propias partes lo han tenido en cuenta en la autonomía de la voluntad. Esto sucede mucho, yo que soy docente de Derecho Mercantil, sucede mucho en el ámbito del Derecho Mercantil, donde las usos y las prácticas tienen gran incidencia en la faz contractual y muchas veces el propio código te manda al uso y práctica para decir, bueno, esto se va a definir según los usos y las prácticas corrientes de tal o cual contrato, como puede pasar todo el tiempo, o incluso en un pacto que hagan las partes en esto del uso de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, ahí tenemos con claridad otra posibilidad. Esto que sería, el uso y la práctica determina, por ejemplo, no digo que fuese así, pero para ponernos un ejemplo, que la negativa en un contrato de consignación o en un contrato, la negativa, no la negativa, pero el silencio importa prórroga, el silencio importa aceptación de los bienes, el silencio importa muchas cuestiones. Ustedes han visto, por ejemplo, que se dice, bueno, uno tiene el plazo de 48 horas, esto es en los contratos de consumo, suele pasar mucho, tiene un plazo de 48 horas para decir si ha tenido algún vicio el producto y si no, ya no puede reclamarlo. Entonces, prácticamente, pasadas esas 48 horas, ahí es un pacto que puede ser legal o consensual, o primando la autonomía de la voluntad de las partes, como decíamos recién, pasadas esas 48 horas, se siente que uno ha aceptado el producto como lo recibió. ¿Se entiende todo esto que estamos planteando? Entonces, fíjense que ahí la manifestación de la voluntad se convierte en la exteriorización esa que se busca, se encuentra ahí. Y por último, esto del silencio actual comparado con las declaraciones precedentes, que sería la última parte del artículo. Esto es en el caso, porque obviamente que es quizás el más difícil de entender, estos tres son sencillos, lo dice la ley, lo dice el acuerdo de las partes, o lo dicen los usos de las prácticas, son más sencillos de entenderlos. Entonces, aquí lo que se da es cuando el silencio, que está unido a otras manifestaciones, puede ser tomado como una expresión de la voluntad. En ese caso sería de un supuesto susceptible de interpretación para el juez. Entonces, el juez que interprete que el silencio actual, si yo lo comparo con todas las declaraciones que tuve, con los signos inequívocos que di en vinculación con la relación, puede haber significado consentimiento o aceptación. Por ejemplo, el ejemplo que se suele dar, por ejemplo, es el empleador guarda silencio ante una intimación efectuada por el trabajador, eso lo dice Marisa Herrera, por ejemplo, plantea el silencio del empleador ante la intimación del trabajador al considerarse despedido. Estamos acá hablando de un derecho muy particular, un derecho intuitivo como es el sistema del derecho al trabajo, que es un derecho de orden público importante, pero bueno, se da cuando es como que las declaraciones específicas que vos das primero, no coinciden con el silencio posterior puede interpretarse. O alguien que compra periódicamente, por ejemplo, esto sí se da en el derecho mercantil, un vínculo, una relación o un vínculo comercial entre partes proveedor y comprador, donde pensemos un contrato de agencia o un contrato de suministro, donde periódicamente recibo todo el tiempo mercaderías y de repente es lógico que el silencio yo pueda interpretarlo como aceptación de la mercadería cuando ya tenemos un vínculo mercantil y una relación y un vínculo. Entonces a esto se refiere la comparación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. ¿Se entiende de todo? Entonces ahí, ¿se entendió más o menos? Es más difícil. Y Arushi yo no lo veo muy convencido. ¿No lo entendió? No, no estoy muy convencido. No, no estoy convencido. Bueno, piensa usted que tiene carnicería. Imagina que tuviese carnicería. Y entonces, si por ejemplo un vínculo que tuviese usted en la carnicería con el frigorífico que le provee el producto que usted vende como carnicería, o allí en un contrato de suministro donde tiene una relación, un vínculo, ese silencio que usted tiene quizás, las declaraciones que usted tuvo, se puede inferir que el silencio es aceptación y que no ha tenido ningún tipo de circunstancia por esto de un vínculo continuo y periódico. Entonces, hay un correlato entre la relación precedente y el silencio. Por supuesto que ahí está a interpretación del juez. Fíjense que la propia doctrina lo dice. Esta es una incorporación que quizás requiere interpretación jurisdiccional en caso de que haya un conflicto. Los otros tres son más claros, porque si la ley lo dice, está claro. El ejemplo del seguro. La no constatación de la prórroga de silencio, pum, va. Se te toma de esa manera. Los códigos procedimentales son parecidos. Segundo caso, la autonomía de voluntad de las partes lo pactamos. Bueno, si hicimos un contrato y lo pactamos y el frigorífico pactó con usted y a Lucy para traerle y dice que el silencio en ese vínculo va a importar que usted acepta la mercadería como la recibió, por supuesto ya está. Y lo mismo sucede en el caso de los usos y las prácticas. Si hay usos y prácticas del mercado del ambiente de la carnicería, que es un ambiente complicado, complejo, difícil, como usted quizás no lo sabe, pero bueno, hay gente complicada en ese mundo. Desde ese lugar, ahí sí tendría, por ejemplo, usos y prácticas que establecen, por ejemplo, que el silencio sea aceptación. Y por último, en este caso, la coincidencia entre acciones o declaraciones precedentes con el silencio actual. ¿Se entendió ahí? Bien, bien, con el ejemplo se entendió. Gracias. Yo vi que ahí el ejemplo fue clarificador para usted. Bien, artículo 264 habla de la manifestación tácita de la voluntad. La manifestación tácita de la voluntad, dice el 264, y se lo leo, resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Escuchen. Manifestación tácita. Actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Ya del 264 podemos eliminar algunas cuestiones, o podemos aclarar algunas cuestiones. Primero es que esto es, fíjense, se puede conocer con certidumbre. Actos. Actos. Tácita ya habla de actos. Por los cuales se la puede conocer con certidumbre por más que yo no haya tenido una manifestación expresa. Y esa famosa frase que es, actos más que palabras, bueno, a veces los actos tienen tanto más importancia que las palabras. Bien. ¿Qué es la declaración tácita de la voluntad? Bueno, en sí, como decíamos recién, es el resultado de distintos actos que una persona los lleva adelante y que con su accionar pone en manifestación una voluntad determinada. ¿Estamos? Más allá de que no haya tomado las decisiones típicas para exteriorizarla. Pero con esa serie de actos o distintos actos que puede realizar, manifiesta la voluntad determinada más allá de la intención que haya tenido. ¿Qué pasa? Lo importante es que esa manifestación de la voluntad, que se toma tácitamente por esto del accionar, se suele decir que es indirecta porque se confiere, de lo que la gente ejecuta. La gente lleva adelante alguna cuestión que hace que configure tácitamente. Entonces, esto pasa mucho. Yo, por ejemplo, si yo acepto un pago, por ejemplo, aquel que aceptase el pago en un vínculo de relación jurídico, se puede llegar a entender que después no puede negar la existencia del contrato. Yo celebro un contrato con usted, Vila Sánchez, por ejemplo, y acepto un pago en virtud del contrato que nosotros celebramos. Después no puedo negar que no tuvimos relación contractual. Porque en virtud de que acepté el pago. Es un acto que prácticamente, tácitamente, manifiesto mi voluntad. O cumplo determinadas obligaciones. Tenemos un contrato donde hay obligaciones que impuestas a mí y yo las cumplo. ¿Por qué estoy cumpliendo obligaciones si no considero que ese contrato exista? O después niego la existencia del contrato. Sería imposible para mí negarla cuando yo estoy tácitamente, con mi accionar, manifestando mi voluntad. ¿Se entiende esto? Por más que no lo haya hecho expresamente, ni verbal, ni por signos sin equívocos. Bueno. ¿Cuáles son los requisitos? Sí. Dígame, Brisa. Quiero entender. O sea, está diciendo como que si hace una acción, y claramente está expresando que quiere realizar, por ejemplo, un determinado contrato, haciendo una determinada acción, como por ejemplo, recibir una mercadería, ¿no necesita expresarlo mediante papel? ¿A eso se está refiriendo? Claro. Recuerde que papel es solo una forma de exteriorizarlo. Puede ser verbal. Acuérdese que si usted mañana se compra una gaseosa, seguramente no firme ningún papel, pero hay un contrato de consumo, claro, hay una compra-venta. No le digo una cerveza porque estoy seguro que no bebe, pero si no, le hubiese dicho una cerveza. Pero en ese caso, en particular, aquí no hay exteriorización ninguna de los ejemplos que pusimos antes del articulado. Pero ninguna. No hay ninguna expresión, de ninguna forma. No hay un acuerdo contractual. Pero, o sea, lo hay. Lo que no hubo es una exteriorización. Perdóneme, hay un acuerdo contractual, lo que no hay es una exteriorización. Yo no exterioricé, ni verbal, ni de ninguna manera exterioricé. Pero sí llevo adelante signos iniquíguos. Perdón. Sí, tácitamente, demostré mi voluntad. Con acciones. Bien. Profe, un ejemplo puede ser cuando celebrás un contrato por ahí de transporte, o sea, que subís al colectivo y pagás un boleto sin hablar. O sea, subís y pagás el boleto sin emitir palabra y ahí celebrás un contrato de transporte, ¿puede ser? Ahí si usted paga el boleto, piense. Va a la boletería, habla con el de la boletería, se lo paga. Claro, yo digo los colectivos de línea, o sea, los que pasás la sube. Claro, bueno, usted pasa la sube, ahí ya hay cuestiones que son contractuales, que son más evidentes. En este caso, es cuando usted directamente quizás no manifiesta su voluntad. El contrato quizás es más difícil, porque los contratos de consumo que algunos se dan, como estos que estamos diciendo, se dan de forma muy evidente. Entonces, por supuesto que ahí es más claro, son formas mucho más evidentes y más obvias. Pero esto se da en cuanto al accionar generalmente, en cuanto, más allá de la discusión, el accionar de la persona lleva a que tácitamente vos entiendas que manifestó su voluntad. Porque si usted se sube a un colectivo, pasa la sube, ya se entiende que está queriendo contratar ese servicio. En este caso, se da en cuestiones que estén, quizás que no den tanta certeza de un contrato de consumo común. Por más que puede ser un ejemplo de lo tácitamente. Porque yo podría decir que, por ejemplo, lo de la sube fue un contrato de consumo en el que usted manifestó su voluntad, porque entró, pidió un pasaje, pasó la sube, la sube es su forma de pagar. Sí podría ser, por ejemplo, si usted entra a un taxi, se sube, le dice, lléveme a tal lado y después no quiere pagar el precio, porque dice, no, si yo no manifesté mi voluntad de que quería que me traigas hasta acá. ¿Se entiende? Ahí quizás, como no hay intermediación, se sube usted al taxi, ahí podría llegar a Servio. Se sube usted al taxi, dice, lléveme a, no sé, a donde usted quiera ir. Y en ese proceso, cuando llega, el taxista le dice, ah, no, yo pensé que usted lo hacía de macanudo. Bueno, la verdad que no sabía que estaba llevando adelante una relación contractual con usted. Bueno, ahí el taxista seguramente va a decir que usted lo que hizo fue tácitamente, por más que no dijo, le voy a pagar, señor taxista, usted lo que hizo en realidad es tácitamente aceptar las reglas del taxi, que usted sabe que es público conocido, que los autos que son amarillo y negro, usted se sube, tiene un taxímetro, le pide, le dice a dónde ir, y por supuesto eso genera la obligación de pagar. ¿Me entiende, Mancilla? ¿Era Mancilla la que preguntó? Sí. No, no me acuerdo quién preguntó, pero bueno, quizás fue Mancilla, quizás no. Bueno, ¿se entendió eso? Vamos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener jurídicamente hablando? Acá ya dimos algunos ejemplos para saberlo, pero ¿qué requisitos tiene que tener jurídicamente la manifestación tácita de la voluntad? Bueno, el primer requisito es el llamado requisito positivo por la doctrina, que es que la voluntad pueda conocerse con certidumbre a través de la conducta. Llamado requisito positivo, que la voluntad pueda conocerse con certidumbre a través de la conducta. Es decir, es imprescindible que el hecho sea incompatible con una voluntad contraria a la que desprende de la manifestación, ¿estamos? Es imprescindible que sea incompatible, que haya una voluntad contraria a la que yo quise manifestar. Este ejemplo del taxidista. Me subí a un taxi, le pedí que me lleve a un lugar, está claro que es realmente imposible que alguien pueda interpretar que yo no quise subirme un taxi para pagarle un precio y viajar. ¿Se entiende aquí? El nexo causal entre lo que puedo y mi actitud. Por supuesto, todo siempre velado sobre el paraguas de el principio de la buena fe. Bien, ese es el primer requisito. Es decir, el nexo causal claro entre mi voluntad y mi acción, y que realmente no puede interpretarse que yo quise hacer otra cosa. Es muy evidente lo que hice. Segundo. El segundo requisito es que la ley no tiene que exigir una manifestación expresa o imponer que la voluntad se exteriorice. Esa es la segunda parte del artículo que la leímos, y se la vuelvo a ver si se quieren, para recordarlo. El artículo dice en su segunda parte, espere que lo busco, chiqui, 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 dice, carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Cuando hablamos de la ley es fácil, cuando hablamos de la convención es el acuerdo de partes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces acá, la ley no tiene que exigir una manifestación expresa ni imponer que la voluntad se exteriorice de una manera determinada, de una forma determinada. ¿Estamos? O no exige una manifestación expresa, o no me exige una forma determinada. ¿Saben ustedes algún caso donde la ley, por ejemplo, para que un acto jurídico sea válido, me exija una forma determinada? ¿Saben? Cuando compras una casa, por ejemplo, te exigen manifestar la voluntad de que vos querés adquirir ese inmueble. ¿Y cómo se la exigen, Brisa? Mediante un contrato. Ya, un boleto de compra-venta, o escritura pública, como ustedes saben. Muy bien. Exactamente. ¿Actos médicos pueden ser también, profe? Sí, Mancilla. Apareció Mancilla. Usted me ha hecho una pregunta y después se hizo la sota. ¿Actos médicos, por ahí, cuando vas a realizar un acto médico, o alguna operación o algo, puede ser? Una que exija, por ejemplo, su exteriorización. Claro. Por ahí no sé... Exactamente. Estoy de acuerdo con usted. Es así, como usted dice. Ahí exige la exteriorización. Fíjense, por ejemplo, en la venta de un mueble registrable, como por ejemplo un automóvil, hay una formalidad expresa. Ahí exige una forma expresa en la que yo tengo que realizarla. La otra puede ser que la ley no... Solamente puede ser cuando la ley no exija. Dijimos requisito negativo. Es decir, la ley no dice nada cómo lo tengo que hacer. Por ejemplo, la compra-venta común, no me dice cómo la tengo que hacer. Compra-venta de consumo, el contrato de consumo. O sea, no me dice cómo puedo manifestar mi voluntad, entonces yo puedo manifestarla. Puede incluso ser tomada tácitamente. Bien. Estamos con manifestación tácita, ¿se entendió? Bien. Vamos al capítulo 2 que habla del error, del dolo. Está vinculado, por supuesto, con esto, ¿no? Con el discernimiento, con la voluntad de los vicios de la voluntad que veníamos hablando. Fíjense que una cuestión importante para decir esto, esto arrancaría en el capítulo 2, habla del error como vicio de la voluntad, habla del error de hecho, artículo 265. Perdóneme, estoy mirando el celular. Nosotros tenemos aquí nuestro código civil, distingue, y esto lo van a ver si no lo vieron ya con la doctora Rodríguez, distingue los vicios de la voluntad de los vicios propios del acto jurídico. Por un lado van los vicios de la voluntad, por otro lado, como les decía recién, los vicios propios del acto jurídico. ¿Estamos? Esto es, esto es distinto, por supuesto, al sistema que tenía el código anterior, pero es importante para que ustedes lo sepan. ¿Qué es el error? ¿Qué se entiende por error? ¿De qué hablamos cuando hablamos de error? Seguro todos ustedes saben algo que se agarran a la cabeza y dicen, qué error. Bueno, el error es, dice que sí, Moïse. Sí, usted se ve que se acordó de algo, Moïse. Se acordó de algo. Le veo que algo se le vino a la cabeza inmediatamente. Bien, todo pasa, Moïse. Quédese tranquilo. Ya lo decía, todo pasa. Bien, ¿se entiende por error? ¿Qué sería error? Conceptualmente, es el falso conocimiento de la realidad de las cosas. Bien. Cuando lo vemos de vicio de la voluntad. Es decir, yo creía que algo era de una manera y después me doy cuenta que induje al error en mi voluntad. Estamos hablando del error en la voluntad. Porque la verdad que tenía un conocimiento distinto del verdadero estado de las cosas. Entonces, tomé una decisión basada en un error, en un error de voluntad. Bien. Es un vicio de la voluntad. Porque claramente, si yo... Piénsenlo en esto desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Si yo tengo que configurar la exteriorización de mi voluntad. Esa voluntad que la vimos antes, que la relacionamos con la capacidad de discernimiento, de libertad. Bueno, en esa voluntad, cuando yo intento configurar el error, la vicia. Porque yo estoy, en realidad, ejecutando, sancionando un acto jurídico que, en realidad, no creo que es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, el error vicia mi voluntad. ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Por lo tanto, es central para esto que hablábamos de la intención del sujeto. Sobre todo en los actos jurídicos. Bien. ¿Cuáles son...? ¿Qué debe configurarse para que...? Sí, lo escucho. ¿Quién pregunta? No entendí, Francesca, no entendí muy bien el vicio de la voluntad. Claro. Se lo explico. Nosotros vimos... Espere que le busco el artículo, así lo volvemos a leer. Nosotros vimos el artículo 260, que habla del acto voluntario, es decir, el ejecutado con voluntad de la persona. Y cuando hablábamos del acto voluntario, que dijimos que el acto jurídico es un acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. Específicamente, cuando hablamos del acto voluntario del 260, dice que es el que ejecutás con discernimiento, intención y libertad. Y que se manifiesta por un hecho exterior. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Con discernimiento, intención y libertad. Y además, que tiene que tener cuarto, una manifestación, se tiene que exteriorizar. Porque si queda dentro de la faz privada de la persona, no nos enteramos que está manifestando la voluntad. Entonces, esos son los requisitos que lo vimos en la clase anterior. Hoy estuvimos viendo la A, el tácito, cuando esa voluntad se presume por el accionar, o cuando el silencio puede ser voluntad y cuando el silencio no puede ser declaración de voluntad. Acá estamos hablando de cuándo está viciada esa voluntad. ¿Hasta ahí me sigue Francesca? Sí, sí, sí. Páreme si no, porque yo hablo muy rápido. Después se pasa y ya está. No, sí, sí, voy bien. Bien. Entonces, ¿cuándo está viciada la voluntad? ¿Viciada en términos de que no configura la voluntad porque ha tenido algo que la afectó y no la hace con la solvencia jurídica y personal para que esa manifestación se convierta en un acto que revista todas las características de la voluntariedad? Voluntad, voluntario, acto. ¿Cuándo es? Bueno, una de las cuestiones es esto de los vicios de la voluntad. Es decir, que yo en realidad tuve tu intención, vamos a poner el ejemplo del error, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Yo tuve discernimiento? Sí, vamos a suponer que tengo. ¿Se acuerda usted las características del discernimiento con que estaban relacionadas, vinculadas, Francesca? Sí, digamos, es la capacidad de poder distinguir, por ejemplo, entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Yo, en principio, si me mira de lejos, debería de tener el discernimiento, si capaz si me mira de cerca, se convence de que no. Pero de lejos, así por Zoom, parece que sí. Entonces, ¿tengo el discernimiento? ¿Tengo la libertad? Bueno, sí, no hay nada que me compele, me coaccione a ejecutar ese acto. Bueno, libre, libertad. Tercero, ¿tengo intención? ¿Lo quiero realizar? Sí, lo quiero realizar. Ahora, cuando aparece el error, ¿por qué es un vicio la voluntad? Porque si en realidad yo creo que estoy ejecutando un acto, que en realidad estoy ejecutando otro, en realidad no hay tanta intención y tanta voluntad de realizarlo. ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, sí, sí. Porque yo estoy ejecutando un acto que no era el que yo quería. Me estoy confundiendo. Voy a dar un ejemplo. A ver si lo entiende mejor. Por ejemplo, si yo voy a celebrar un contrato, por ejemplo, y hay circunstancias en la celebración del contrato donde se me esconde el verdadero estado, o no se me muestra, o no lo conozco yo, lo desconozco. A la hora de decir, entonces puedo llegar a cometer un error que sea esencial, porque estoy contratando algo que no es lo que quiero contratar. Quizás sin intención de la contraparte. No me lo hace a propósito la contraparte. Pero supongamos que yo realmente entiendo que estoy contratando algo que realmente no entendí, me confundí. Entonces, si yo no entendí, y ese error, ahora vamos a ver cuáles son los errores, obviamente son, ahora vamos a ver cuáles son los que pueden llegar a revestir la tutela del vicio de la voluntad. Si el error fuese de esa magnitud, de esa esencialidad, está claro que yo no tuve un vicio en la voluntad, porque mi voluntad estuvo viciada, porque yo no quería celebrar ese contrato. Celebré otro, distinto. ¿Se entiende? En los contratos de consumo se da mucho, y quizás puede decir error. Conozco varios, quizás en la faz contractual cuando uno lo lee, no supo leer, o entendió algo que no era, o había algo en la información que se me presentó que me prestó al error. ¿Se entiende esto? Pasó, por ejemplo, ahora con las cuentas de Zoom, por ejemplo, pasó mucho que mucha gente entendía un valor y después era otro, entonces te llegaba, no porque lo hiciese a propósito, hubiese dolo, hubiese mala fe, sino porque quizás, entre que el sistema a veces no está en español, o había una especie de explicación que no era muy entendible, entonces, bueno, llegó al error. Acá hablamos de derecho consumidor, ahora hablamos de otras cosas. Creo que pueden ser los contratos de inmobiliaria también, ¿no? Muchas veces. ¿Que puede haber error de la voluntad? Sí. Sí, por supuesto, claro. Fíjese, ahí hay un intermediario, generalmente. Entonces, bueno, ahí cuando hay un intermediario, además de que puede viciarse su voluntad, también puede recaer algún tipo de sanción por incumplimiento del deber de ética. Generalmente en las inmobiliarias, las personas que llevan adelante esa intermediación son los corredores o martilleros públicos, y ellos tienen, a través de varias leyes, nacionales y provinciales, el deber de, un deber muy importante que se llama deber de información, que es el de presentar un cuadro veraz que explique las circunstancias del negocio que van a celebrar. Y si a vos no te presentas en un cuadro veraz y te hubiesen inducido a un error esencial en la voluntad, tenés derecho a accionarlos por daños y perjuicios, y por supuesto también a presentarle el pedido de sanción en el colegio público, que es el colegio que lleva el control de la matrícula. Pero sí, claramente podría ser una también. Pueda presentarme el negocio de una forma en que me hace caer en un error. Y entonces yo puedo decir que no tuve la voluntad de celebrar el contrato que celebré, porque realmente se me fue presentado el negocio de una forma distinta a la que es la veraz. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Gracias. No, por favor. Volviendo al caso del taxi. Por ejemplo, una persona que venga del campo y que no tenga idea de qué es un taxi y que cuando se sube a un taxi pide ir a un lugar, tiene que pagar. Bueno, va al destino y cuando se baja, dice no sabía que tenía que pagar. ¿Eso sería un error reconocible o sería un error de hecho? O sea, ¿se tendría que esperar que esa persona tenga que saber que tiene que pagar el taxi? ¿O puede ser que por la misma ignorancia se reconozca como un error de hecho? ¿O no aplica esa clase de contratos? Pero, a ver, nosotros acá estamos viendo si la persona manifestó la voluntad o no la manifestó. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Sí. Después va a ser interpretativo de cada casa en particular. ¿Ustedes recuerdan? ¿No aplicaría el artículo 8 del principio de inexcusabilidad? A ver, ustedes recuerden algo. Cuando estudian un código, lo que ustedes estudian son reglas generales porque imagínense que el código no puede nunca contener todo el hecho concreto. El hecho concreto es imposible porque si no tendríamos un código de 50.000 artículos. Entonces, lo que hace este sistema de la codificación, que es el sistema nuestro que le damos del sistema continental europeo, lo que hace es poner reglas genéricas. Entonces, lo que hace aquí es generalizar. Después, por supuesto, y ahí por eso nuestro código en eso es... Gracias.